Y con esta canción, nos vamos a la linda tierra de Uramasa. ¡Te lo dice Enrique Fernández, el jaladero de Cajatampo! Desde el Clisware Fundar te estoy mirando, todo lo que tú haces Uramasina. Tu procedimiento me está gustando, parece que cumples nuestra promesa. Cuando yo me voy me quedas triste, y cuando regreso como te alegras. Por esto Cholita, pienso robarte, y quiero llevarte a mi poquiacito. Desde lejos estoy viendo, todo lo que vas haciendo, linda Uramasina. No quiero decirte nada, porque yo pienso llevarte a mi lindo pueblo chiquita. Desde el Clisware Fundar te estoy mirando, todo lo que tú haces Uramasina. Tu procedimiento me está gustando, parece que cumples nuestra promesa. Cuando yo me voy te quedas triste, y cuando regreso como te alegras. Por esto Cholita, pienso robarte, y quiero llevarte a mi poquiacito. Por esto Cholita, pienso robarte, y quiero llevarte a mi poquiacito. Por esto Cholita, pienso robarte, y quiero llevarte a mi poquiacito. Por esto Cholita, pienso robarte, y quiero llevarte a mi poquiacito. Para la familia Roque Cayupe. Para ti, Aziz y María. Y como baila Ludio León Fernández. Fuentecita, fuentecita. La familia Atayao y Reyes, Orlato y Rubén. Mira como gozan. Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita. ¡Otrita más! Y ese pasito, ese pasito, ese pasito, se baila así, se goza así, se baila así, se goza así.